No, no, no mamás Güey, es Fernanfloo El traficante de crack es Fernanfloo Amigos, recuerden que hace dos meses Subí un video en Youtube donde compré El GTA San Andreas versión México Y miren amigos, este juego Bueno, ustedes ya lo vieron, pero Ahí está el AMLO, el Dr. Simi, la Chilindrina Y todo eso, este juego amigos Lo compré en un tianguis y grabé el video Para ver si me estafaron o si era real Y no amigos, realmente no me estafaron Básicamente hice la mejor Fucking compra de mi vida Y ya que a ustedes les gustó bastante el video Y les fue bastante bien Amigos, aquí tengo otro video Con otra versión del GTA Pero esta vez Esta vez, amigos, esta es Mi versión del GTA San Andreas Suscríbete, deja tu like Y comenta, ahora métele más mods Al GTA San Andreas por favor Si quieres que haga una tercera parte Bueno, listo amigos, ya aparecimos Y aparecimos con el skin de Shrek Ya no soy CJ, ahora soy el Somebody wants or is it But amigos, le metí un montón de mods A lo idiota Así que, cruzando esa puerta Se van a dar cuenta de muchas cosas Que no son del juego Como por ejemplo Güey, el de piñas y ferma Aquí está Arenita El Steve de Minecraft No, ya me hizo una misión, güey No, 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 no No, 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 no No quiero hacer misiones todavía Todavía no Cállate, pinche Teletubi Como pueden darse cuenta, amigos Estamos aquí en el Grove Street Aquí donde vive el CJ El CJ Y amigos, le cambié Los personajes A todas las skins El 80% de los ciudadanos Son de caricatura Y ahorita se van a dar cuenta De todo lo que le cambié Y amigos, el punto aquí Es divertirnos ¡Hasta el policial! ¡Es diferente, güey! Y güey, se ve chistoso, eh Se ve chistoso, la neta Se ve chistoso En toda la aventura de hoy No voy a estar solo Me van a estar acompañando Mis amigos ¡Eh! ¡Aquí están! Aquí están mis amigos Amigos, tenemos aquí a Pancho Mi peluche, Pancho Metí a mi peluche, Pancho Al videojuego, güey ¿Sí o no, amigos? Es idéntico Mi peluche ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Qué feo con el de Finas y Fer! A ver, a ver ¿Qué pasó? A ver Ahí está Dispárenle, dispárenle ¡Ah, pues ya lo maté! ¡Ya lo maté! ¡Ja, ja, miren! ¡Se murió! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Pancho! ¡Pancho! Amigos, no mataron a ¡Pancho! ¡Ya peluche! ¡Vamos comenzando con el video! ¡No! ¡Porque! ¡Ja, ja, ja! ¡Me se vea bien chistoso! ¡El Shrek en la bicicleta! Amigos, me puse un mod de super fuerza Y cualquier cosa que golpee, literal Lo mando ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La bestia! ¡Wey, a ver! ¡Alfano, surprise! A ver, si golpeo al Freddy, ¿qué pasa? ¡Loco! ¡Lo hice cagada! A ver, a ver ¿Y si le pego a este camión? ¡A la madre! ¡Tengo super fuerza, wey! ¡Guacha, guacha! ¡Pómale! ¡Adiós, imbécil! ¡El chavito, wey! ¡En su bicicleta! ¡El chavo del... ¡Órale, cabrón! ¡Fue a la bicicleta! ¡Tú eres pobre, eh! ¡Y po... ¡Chavito! 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 ¡Chilindrina! ¡Chilindrina! ¡No es lo que tú piensas, chilindrina! ¡Waah! 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 ¡Despíjate bien, mija! ¡Despíjate bien! ¡Cochino! Ok, amigos Tengo que tener cuidado Con este mod, eh Porque... ¡Le arranqué la cabeza! ¡Al de Roblox! ¡Wey! ¡Qué traumante se ve! ¡Tú qué quieres, wey! ¡El perry! ¡Wey! ¡El perry! ¡El lortito rico! ¡Aquí está el lortito rico! ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¡Perry lortito rico! ¡Ven para acá! A ver, ¿a dónde vas, campeón, eh? ¿A dónde vas, wey? ¡Andas aquí, chambeando! ¡Para el señor Duffer, mija! ¡Eh, eh! ¿A dónde vas? ¡Perry! ¡No corras! ¡Perry! ¡Perry! ¡Me hizo volar! Ok, amigos Tranquilos Perry está bien Solamente sufrir una pequeña contusión en la cabeza De primer grado No es nada grave Eh, eh Se va a recuperar ¿Ok? ¡Ahí está el perry! ¡Ahí está el perry! ¡Ahí está el perry! ¡Aquí está el perry! Bueno, amigos Perry se ha quedado traumado ¡Wey! ¡La pizzería del Final Freddy's, wey! Freddy Fazbear Pizza Where Fantasy and Fun Come to Life ¡Órale! Se le chila, eh Miras, hasta los postres aquí están del Final Freddy's y todo Güey, está muy random esto, amigos Sí, no me puedo concentrar de tantas tontadas que estoy viendo en esta pandemia en este momento Aquí está el Homero Simpson Comienza una pizita Güey, están bogeados los personajes de este, ¿verdad? Vamos a comprar una pizza Ahí está, me comí un pedazo de pizza Y pues nada, vámonos, amigos Mira, 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 mira Se madrean al Ferby, al perry A esos vatos, wey Amigos, se está haciendo la masacre aquí ¡A la bestia! ¿Qué está sucediendo? Amigos, ¿qué está pasando? ¡A la bestia! Todo está explotando ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, wey? Estoy asustado Tengo miedo Vaya, Ferb ¿Y perry? Aquí está mi pinche perry Pinche Finias, eh Finias, ¿está bien? Finias Finias, tienes que volver a casa Ferb te está esperando Ferb está esperando un hijo tuyo, Finias Levántate Ya estoy muerto El perry El perry, wey Se robó un carro, wey Qué randommente este pedo, wey ¿Tú qué, pinche gordito? La gente está loca Ok, amigos Ahora soy un personaje de Roblox Y este es mi amigo Patricio Hola, Patricio ¿Puedo subir contigo? Patricio Patricio ¿Puedo subir contigo? Patric, por favor Patricio Déjame subirme contigo, por favor Patricio Bájate, pinche gordo Bájate, cabrón A ver, Patricio Calma, Patricio Patricio Era broma, Patricio Estoy caliente ¿Ves? Todo bien Estaba bromeando Era una broma para YouTube Amigos, ya hice un nuevo amigo Mi amigo Patricio Y este es nuestro nuevo carro Vámonos, Patricio Vámonos Mira nomás Quien iba a pensar Que esta amistad Algún día Si va a ser posible Uy, maneja bien feo el mono Como que batalla para mover el volante O algo así ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué él define ese ferro? ¿Nos está siguiendo? ¡Eh, eh! ¡Pale, pala, 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 pala! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amigos, me están chocando Amigos, tenemos aquí una persecución Mira, mira ¿Qué tienes? Déjame Suéltame Amigos Nos quieren hacer daño estos tipos Mira, mira ¡Ole culero! ¡La bestia! ¿Lo saqué volante? ¡Oh! Ok, amigos Creo que ya no nos van a molestar ¿Qué han hecho? ¿Tú qué eres? ¡Güey, qué peco el poli! ¡Ay! ¡Me estiré! ¡Arranqué la cabeza! ¡El Patricio se agarra una moto! ¡Patricio! ¡Súbete! ¡Patricio! ¡Patricio! ¿A dónde vas? ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Patrick! ¡No! Creí que teníamos algo especial ¡Ah, no! ¡Ese no era! ¡Era el de acá! ¡Con el camino voy! ¡Camino! 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 ¡Au! 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 ¡Patricio, bájate! ¡Patricio! ¡Patricio, baja el! ¡Del carro! Bueno, creo que... Bueno, creo que ya se calmó todo Ok, amigos Me descargué un mod Que sirve para básicamente Hacer el cariño Con cualquier personaje femenino Del mapa Como por ejemplo Si quiero tener intimidad Con la chilindrina O con arenita O por ejemplo No nos vemos tan lejos, wey Con la Isabela Podría Estás enfermo, Bruce Wayne A ver, amigos Según el mod Dice que le pique Al tap Más al shift Y al espacio Y en teoría Ahí El personaje Ok, ahí cargó algo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 Y dice que si le picas Al tap Cambia de posición ¡No! 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 Ok, amigos Esto está muy enfermo Esto está muy enfermo Ok, Isabela Discúlpame No fue mi intención Ok Dele a Phineas Que todo bien Espero que no vaya con la policía Ok, amigos Como soy Bob Esponja Vamos a levantar A la arenita, wey Vente, mi amor Vente, vente, mi reina Ahí está, amigos Se va a subir la arenita conmigo Y vamos a un lugar Escondido Aquí, mira, aquí Amigos Se arruinó su infancia Lo siento, ok Este parece un buen sitio Oh, oh Oh, oh Oh, no No quiero ver eso No, no Pues muy rico y todo Arenita Pero no me quedé conforme Oh, arenita, arenita No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Wey, what the fuck No, 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 no Sí, amigos Estamos jugando A las vencidas, eh Y arenita Se está divirtiendo Oh, yeah Enfermo Sí, amigos Acá está el Phineas El Fer Mataron al ¿Qué están haciendo? Ah, están matando Un perro What the fuck Wey, dije ¿Qué están haciendo? Wey, están disparando Un perro Wey ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? También puedo besuquearme Con cualquier personaje Es que, amigos Está muy chaparrita Está muy chaparrita Y se puede malinterpretar Como otra cosa, ¿no? Puercos, cochinos, marranos Ok, amigos Tenemos algo que decir Y es que Isabela Y yo somos novios ¡Viva los novios! Y queremos, amigos Hacer una traves... ¡Ya dejan al pinche perro en paz, hombre! Ahí está, ya Ya no hay perro Ya no hay perro Phineas Queremos algo que decirte Y es que Isabela Y yo somos novios Y para que nos creas Mira Y lo mejor Es que lo puedo hacer Hasta con Candace, wey Puta, qué rico, eh Bueno, amigos Isabela y yo Vamos a ir a buscar a Candace Porque dice Isabela Que tiene un beso de tres Así que vamos a buscarla A ver Ah, mira Aquí está Candace 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 Oh, 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 oh Isabela No, no es lo que tú piensas, Isabela Candace, ¿por qué me miras Con esa cara de enojada, eh? A ver Candace Súbete ¿O qué, amigos? ¡Eh, eh, eh! ¡Pale, palé! ¡Eh, pinche, Candace! Bajo a la Isabela del carro, wey Bien verguda Isabela, no te huites Ya lo hablamos, cariño ¿Qué pasó aquí, loco? ¡Vente, pa' acá, Isabela! ¡Isabela! ¡Mens, te vas a morir allá! Mira, si no me voy a hacer caso Me voy a ir con otra, eh Isabela, si te vas No, no vamos a volver ¿Me escuchaste? Me vale verga Ah, puñetón Dame la espalda Ahora sí Quieres volver conmigo Vuelve el perro arrepentido ¡Vámonos, Kiko! ¡Vámonos, Kiko! ¡Córrale, viejo! ¡Córrale, Kiko! ¡Córrale, Kiko! Había unos municipales, wey Ok, amigos Me puse el skin de Chague Y ahora Vamos a hacer una misión A ver qué tal ¿Por qué Me está hablando un Teletuby Y a la vez Se está cargando Un personaje Del juego en la mano? Wey, no sé si está buggeado Pero bueno Ok, vamos a la misión A ver qué tal Agua, Buford Buford Dale una paliza Al traficante de crack Ok, tenemos que matar A un traficante de crack Qué bueno, qué bueno Porque el crack es malo ¿Verdad? El crack es malo Para la sociedad Para los jóvenes ¿Verdad? A ver aquí ¡No! ¡No! ¡No mamás! ¡Wey! ¡Es Fernanfloo! ¡El traficante de crack Es Fernanfloo! ¡What the fuck! ¡Mira a Fernanfloo! Es el literal Es el Fernanfloo Wey A ver, a ver Vamos a matarlo De una forma En la que Shaggy Podría matarlo Y es con su super fuerza Fernanfloo lo siento Pero ¡Y ya! No entiendo nada Wey Esto es lo mejor Que le he hecho Al GTA En mi vida ¿Eh? Más que el de mexicano Más que todo Es lo mejor Que le he hecho Wey Es mágico ¿En qué juego Tienes que matar A un traficante El cual es tu youtuber Favorito? Dime tú A ver Llegamos a la casa De Fernanfloo ¡Eh! ¡La renita! Se la está chocando A A A A A Ferb ¡Ay! Se lo fue 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 Wey ¿Qué pedo? Wey Wow 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 Tengo que matar Al Fernanfloo Ya lo maté Al Ferb también Órale Menso Órale Isabela Andabas de traviesa Isabela Te di la oportunidad Terminamos Terminamos Ok Mira No lo tengo que rescatar Mija Vámonos de aquí El Fernanfloo sin cabeza El Fernanfloo sin cabeza Listo Misión completada Estuvo muy random eso Estuvo bastante random Listo amigos Vamos a ocupar compañeros Porque amigos Vamos a agarrar el mapa Y vamos a irnos para Para acá amigos Si se dan cuenta Aquí amigos Hay un signo de interrogación Nos teletransportamos Y Ya llegamos aquí Aquí está Aquí está la misión Espero que no se buguee Porque como que tiene un poquito De problemas este mod Pero vamos a entrar Para que vean lo que pasa Miren lo que pasa Eh Ahí cargó Tenemos que matar A los de Five Nights at Freddy's A los personajes A los animatrónicos Mira esa Está bien en motocicleta Se bajaron Ahí está amigos Ahí está amigos Tenemos que matar A los animatrónicos Amigos Oh la bestia Tiene mucha vida Eh Tiene mucha vida No 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 Me va a matar Loco me va a matar Loco me va a matar Me va a matar wey Tendré que usar La super fuerza Si no me matan Eh Ahí está Ya maté otro Wey Mataron a Ya mataron a Pancho Wey Ya mataron a mi peluche Wey Wey Vean como se están Vergeando Ganamos Ganamos Ok amigos Me acabo de poner Skin de Kiko Del chavo Del 8 O mejor dicho La skin de Pito No no sé Que le pasa Este skin Wey Bueno amigos Ahora soy Barney El dinosaurio Niños Pasco pendejo Verdad Que pedo con esta skin Wey Ay Arenita Esa colita Esa colita Arenita Ay arenita No te me pongas así Me sacas de onda Que paso mi reina No te pongas así Porque imagínate Una de esas Se me escapa Un tiro Eh Cuidate que vengo armado Pues vengo armado A que me refiero Que vengo armado Claro Claro Ok amigos Ya lo pensé bien Y no quiero acabar el video Sin cumplir uno de mis grandes sueños Que es ser Spider-Man Y se preguntarán a Bram Oye pero Spider-Man No tiene pistola Amigos Es que esta No es cualquier pistola Tan Taratara Taratara Woo Woo Tan Taratara Amigos Ni al caso Pero esta divertido A ver Wey que pedo con el Shrek Esta bugeado con el Que le están haciendo al Shrek Wey Ok es un trabajo Para Spider-Man Taratara Taratara A ver Alto ahí Oficial Porque tienen a este Pobre ogro Eh 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 En 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 una cuerda En el carro eh Shrek Todo esta bien Ok La ciudad Esta en un Esta en buenas manos Como lo puedo ayudar Wey Ahí esta Ya 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 Lo maté Lo maté Lo maté No soy un terrible Spider-Man Soy horrible Porque no puedo hacer Nada bien Una Güerita Bien guapa Me dice Que mierda Yo nomás estaba Cantando No se que chingados Paso Ya Que no quiero ser Tu novio Ya déjame en paz Entiende Ya no me gustas Ya no me gustas Vete Pinche Chilindrina Déjame en paz Mi amor Como estas Ya se movió el juego Ya se movió el juego Amigos Si ustedes quieren Estos mods Para su GTA San Andreas O quieren que les pase a ustedes Mi GTA San Andreas Tal cual como lo tengo ahorita Suscríbanse A mi segundo canal Si veo que mucha gente Va y se suscribe A mi segundo canal Voy a subir un video Explicándoles Como instalar Este GTA Con todos estos mods Igualmente amigos Los invito a que se suscriban A mi segundo canal Ya que por ahí subo Resúmenes de mis directos Por Twitch Como reacciones Y gameplays Por ahí pueden ver Contenido extra Aparte de este Antes de que vea el video Amigos Quiero mandarle un sexy saludo A Riancito 777 A Carlos Huerta A Jonathan García A Kevin Karp A Kisland Y a Tadeo Patiño Por seguir siendo miembros O por convertirse en miembros Insanos en el canal Recuerden que al lado Del botón de suscribirse Pueden encontrar El botón de unirse Donde pueden convertirse En miembros del canal Hay tres niveles Pueden ustedes elegir El nivel que más les guste Y un beneficio Del nivel insano Es que te puedo mandar Saludos al final De los videos Así que nada Gracias a todos ellos Por pagar esa membresía Y pues nada amigos Shrek y yo nos despedimos En el próximo video Y hasta la próxima Adiós 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 Lo dijiste muy tarde Lo siento Adiós Adiós Adiós